Hola queridísimos amigos, hoy no voy a hablar del reinicio económico sino de mis sentimientos. Voy a tratar de narrar esta historia sin emocionarme demasiado, pero va a ser muy difícil. Cuando lleguen los programas humanitarios habrá algunos que también se dedicarán a ayudar a nuestros hermanos los animales. Artículo de opinión El cielo de las mascotas, el puente de arcoiris, los lazos de amor son eternos, nos acompañan en la otra vida. San Francisco los llamó hermanos, carta de una mascota desde el cielo. Para nosotros cualquier casa es un palacio. Alabado seas mi señor en todas tus criaturas. Comenzamos. Los llamados animales nos dan a veces lecciones de sabiduría que nos llegan al alma, porque suelen ser más civilizados que nosotros. Gatos y perros son mamíferos como nosotros. Seres sintientes que tienen emociones como nosotros. Que gozan y sufren como nosotros. Criaturas con alma como nosotros. A pesar de que las religiones occidentales nos hayan dicho que no tienen alma. Pero las tradiciones espirituales de oriente siempre los han respetado y venerado mucho. Empezando por el Egipto antiguo y terminando en la Tailandia actual donde los felinos son sagrados para los monjes budistas. El problema del sufrimiento animal es a su vez una respuesta al problema tradicional del sufrimiento humano. Porque tanto los animales como los humanos somos seres sintientes. Con alma que podemos experimentar emociones, felicidad o sufrimiento. Una persona que daña a un animal o lo abandona es un canalla. Capaz de hacer lo mismo con un ser humano porque no tiene corazón. La matanza de animales en cualquier tradición espiritual es un sacrilegio porque son criaturas divinas. Pero hay algunos que lo practicaban en la antigüedad y lo siguen practicando los adoradores de Cali en la India o algunos santeros. Además las mascotas ayudan a nuestra salud mental y felicidad. Alivian el sentimiento de soledad. Calman la depresión. Expanden el sentimiento de felicidad. Aumentan el sentido de la responsabilidad. Fortalecen la autoestima y expanden la vida social. Ya que sacar a pasear un perro es la excusa perfecta para conocer a otras personas pero sin olvidar recoger la caca. Me llevé las manos a la cabeza cuando me enteré que en Australia matan a los gatos. En Ucrania mataron a los perros callejeros. Y en China hacen todo tipo de perrerías con los animales. No deberían existir los mataderos porque tienen derecho a la vida. ¿Cómo podría ascender la humanidad mientras existan horribles mataderos? Seres inocentes, condenados a muerte sin haber cometido ningún delito. Cántico de las criaturas. Por eso San Francisco los llamó hermanos y los trató como tales. Alabado seas mi señor en todas tus criaturas. Dice un fragmento del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Los animales al formar parte de la creación dan gloria a Dios por el simple hecho de existir. Es importante tratarlos con delicadeza, cuidarlos y carerlos. Es contrario a la dignidad humana matarlos y sacrificarlos. Tener una mascota es una responsabilidad que requiere mucho cuidado y cariño. Alabado seas mi señor en todas tus criaturas, especialmente en el señor hermano viento y por el sol. Por quien nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante con gran esplendor. De ti altísimo lleva significación. Alabado sea mi señor por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas mi señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas mi señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. Alabado seas mi señor por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Mi error. Cuando sacaba la basura por la noche, venía a saludarme un gatito callejero de origen doméstico con mezcla de angora al anudo, abandonado por alguien sin alma, porque era muy cariñoso y estaba acostumbrado al contacto humano. Yo le ponía comida y agua, pero tenía más hambre de cariño que de comida y yo le regalaba lindas palabras y caricias hasta el punto de que me robó el corazón. Mi error fue pasar tres noches sin visitarlo ni atenderlo. Al día siguiente por la mañana lo vi a lo lejos deambulando por el campo como un alma en pena, porque se alejaba de mi urbanización. Esto me causó tanta pena que me pasé varias horas llorando y todavía arrastro el trauma. Se fue porque no lo atendí y me siento muy apenado. Me arrepiento de haberlo descuidado. Me sentí culpable de haberlo abandonado por estar saturado de trabajo y no sabía cómo pedirle perdón a su alma. La moraleja de esta historia es que el amor hay que cuidarlo todos los días para evitar el abandono y la desolación. No era consciente del cariño que le había cogido a la criatura. Anoche tuve que disimular mi sentimiento cuando grabé el vídeo anterior. Hace años pasé otro trauma diferente cuando se me murió un gato intoxicado por un ambientador del que ignoraba su toxicidad. Denuncié el ambientador a sanidad, pero me dijeron que no era tóxico supuestamente. La pena que me produjo aquel gaticidio involuntario fue inenarrable y desde entonces trato de compensarlo ayudando a otros gatitos. El puente de arcoiris Cuenta la leyenda que existe un lugar entre el paraíso y la tierra denominado el puente de arcoiris donde van las mascotas cuando fallecen. Se trata de un lugar celestial lleno de color donde hay prados y colinas por las cuales pueden correr y jugar libremente disfrutando de la compañía de otros animales que también se encuentran allí. En este lugar no pasa ningún tipo de necesidad pues tienen comida, agua y todos los cuidados que necesitan para estar bien y ser felices. Se dice que aquellos animales o mascotas que perdieron a su mano cuando ellos todavía vivían se reencuentran con sus humanos a mitad del puente de arcoiris, ya que aparecen al horizonte y les dan una gran sorpresa y les acompaña a cruzar el puente. Al otro lado de este puente se encuentran prados y colinas preciosas, todo muy soleado, donde se respira la calma y donde pueden correr, jugar y disfrutar de su inocencia. Allí tienen comida, agua y bienestar en abundancia y jamás pasan penalidad alguna. Recuperación Todos los animalitos que han estado enfermos O que eran ancianos Recuperan nuevamente su salud y vigor Aquellos que fueron heridos o mutilados Recuperan todo lo que han perdido Incluida la fortaleza Tal como lo fueron en tiempos pasados En sus mejores días Aunque son felices Saben que algo les falta La presencia de aquella persona especial Que tanto amaron Y tuvieron que dejar atrás Los seres humanos que fallecen más tarde se reencuentran con ellos en el cielo Donde ellos han estado esperando hasta que lleguen Para permanecer felices y juntos Sin embargo De repente Uno de ellos se detiene mirando al horizonte Al vislumbrar la figura de una persona Su antiguo amo fallecido Perdón Todo su cuerpo Está atento y estremecido de la emoción Y sale corriendo por la verde hierba Para reencontrarse con aquel cel Que tanto ha extrañado Llega un momento En el que tú y tu amigo de cuatro patas Podrán reencontrarse Sentiendo como vuelven a entrelazarse en su corazón Y finalmente cruzan juntos el puente de arco iris Las mascotas y los animales que tuvieron una mala vida O fueron lastimados en vida Se ven con completa salud Totalmente curados Y finalmente Muy felices En este fantástico cielo Donde comparten su alegría Con muchos otros animales Por su parte Aquellos animales que tuvieron el privilegio De gozar del amor de alguien en vida Que fueron maltratados Torturados Que morían de hambre Y que nunca fueron queridos Por un ser humano Se encuentran al extremo del puente Sin poder cruzarlo Pues no podrán Reencontrarse con ningún dueño No obstante Mientras están corriendo y jugando Ven que una persona espera parada En el camino del puente Se trata de alguien Que nunca tuvo la oportunidad Ni la dicha de amar Ni recibir cariño De una mascota en vida O bien Un individuo Que dedicó su vida Al cuidado de los seres vivos en general Este ser Curará todas sus heridas Y acompañará A uno de estos animalitos maltratados Para entrar al paraíso Y vivir tranquilo para siempre Sus almas se encontrarán Borrando todo rastro de tristeza y dolor Creando un lazo de amistad profundo Que durará durante la eternidad Aquellos que cruzan el puente de arco iris juntos No volverán a separarse jamás Un prado verde Perdón, trato de no emocionarme para narrar la historia sin interferencias La historia habla de un exuberante prado verde justo de este lado del cielo Es decir, antes de entrar El puente de arco iris es el nombre tanto del prado como del transporte contiguo que lo conecta con el cielo Según la historia, cuando muere una mascota va al prado Restaurada en perfecto estado de salud y libre de lesiones La mascota juega y corre todo el día con los demás Siempre hay comida fresca y agua Y el sol siempre brilla Sin embargo, se dice que mientras la mascota está en paz y feliz También extraña a su dueño quien dejó en tierra Cuando su dueño muere, él o ella también llega al prado Y es entonces cuando la mascota deja de jugar Gira, olfatea el aire y mira a lo lejos donde ve su amado dueño Emocionada Corre lo más rápido que puede Hasta que su dueño y mascota vuelven a estar unidos La mascota lame a su dueño con alegría Mientras el ser humano mira a los dulces ojos de su mascota Quien podría haber estado ausente en la tierra Pero nunca ausente en su corazón Luego, uno al lado del otro Cruzan juntos el puente de arco iris hacia el cielo Para nunca más separarse Tanto el puente de arco iris Como una creencia parecida, conocida como cielo menor Se pueden utilizar en metafísica y teología Como respuesta al problema del sufrimiento animal Carta de una mascota desde el cielo Humano, veo que estás llorando Tú estás triste porque me he ido Y yo estoy feliz porque te conocí ¿Cuántos como yo Mueren a diario Sin haber conocido Alguien especial? Perdón ¿Cuántos como yo ¿Cuántos como yo mueren a diario Sin haber conocido a alguien especial? Los animales A veces pasamos mucho tiempo Solos a nuestra suerte Solo conocemos El frío La sed El peligro El hambre Vemos muchas caras todos los días Que pasan sin mirarnos Y a veces es mejor que ni nos miren Antes de que se den cuenta De que estamos ahí Y nos maltraten A veces tenemos la enorme suerte Que entre tantas personas Pasa un ángel Y nos recoge Y ahí todo cambia Si hace falta Nos llevan con otro tipo de ángeles Que saben mucho Y nos dan remedio Para que nos curemos Eligen una palabra rara Que la pronuncien cada vez que nos ven Nombre creo que le dicen Y ahí nos sentimos especiales Dejamos de ser anónimos Y conocemos lo que es una casa Ya no tenemos que tener miedo nunca más Para nosotros cualquier casa es un palacio Ya no estamos solos Perdón Sé que te entristece mi partida Pero me tenía que ir ya Quiero pedirte Que no te culpes por nada Hiciste mucho por mí Sin ti No hubiese conocido Todo lo lindo Que hoy Me llevó conmigo Debes saber Que nosotros los animales Vivimos el presente Intensamente Nuestra vida empieza Cuando conocemos el amor El mismo amor Que tú me has dado Mi ángel sin alas Y de dos patas No llores más Por favor Yo me voy feliz Me llevo el recuerdo Del nombre que me pusiste Del calor de tu hogar Que durante este tiempo Se transformó en el mío Me llevo el sonido De tu voz Hablándome Aunque no entendiese siempre Lo que me decías Me llevo en el corazón Cada caricia Que me diste Todo lo que hiciste Por mí fue valioso Y te lo agradezco Infinitamente No sé cómo decírtelo Porque no hablo tu idioma Pero generalmente En mis ojos Has visto mi gratitud Voy a pedirte Dos favores Lávate la cara Y empieza a sonreír Recuerda Lo lindo Que hemos vivido Juntos en este tiempo Recuerda Las travesuras Que hacía Para alegrarte Revive como yo Todo lo bueno De este tiempo compartido Y no digas Que ya no adoptarás A otro animal Porque has sufrido Tanto con mi partida Sin ti No hubiese Vivido Lo lindo que viví Por favor No hagas eso Hay tantos como yo Esperando A alguien como tú Bríndale Lo que me has dado Por favor Ellos lo necesitan Igual que yo Lo necesité No te guardes El amor que tienes Para dar Por miedo a sufrir Sigue mi consejo Y atesora Lo bueno que compartes Con cada uno de nosotros Reconociendo Que eres un ángel Para nosotros los animales Y que sin gente como tú Nuestra vida sería Más difícil De lo que es Sigue con tu noble tarea Que ahora me toca A mí ser tu ángel Esta noche Cuando mires al cielo Y veas una estrella Parpadear Quiero que sepas Que soy yo Guiñándote un ojo Avisándote Que llegué bien Y diciéndote gracias Por el amor que me has dado Esto es todo Queridísimos amigos Y lo siento Si les he hecho llorar No era mi intención Quería transmitir el mensaje Sin necesidad De hacerle llorar Muchísimas gracias Queridísimos amigos Gracias 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 Gracias